Orando en la adversidad, le puse este título, porque tenemos muchas veces la percepción errónea, preciosa iglesia, tenemos esta percepción que es más de nuestros sentidos humanos, no de los sentidos del Espíritu, una percepción de que cuando hay adversidad, cuando los cielos están cerrados sobre mi vida, ya sea financieramente, ya sea en la salud o en cualquier área donde tengamos una crisis o un problema, sentimos entonces ahí el desánimo hablándonos, diciéndonos, es infructuoso que tú oras en estos momentos, los cielos están cerrados sobre tu vida, es una pérdida de tiempo tu oración en estos momentos, Dios no te oye, Dios se alejó porque los cielos están cerrados sobre tu vida, mira cómo estás, mira la situación que tienes, ahí el desánimo nos habla y nos toca la puerta día a día, y usted dirá, el pastor como que es profeta, parece que me leyera la mente, no, es que yo tengo el mismo diablo que tiene usted, el mismo diablo que usted le habla, el mismo diablo que usted trata de desanimar, el mismo diablo que te toca la puerta y te habla al corazón o a la mente, es el mismo que me habla a mí, así que tenemos esta percepción errada de que Dios también tiene, no solamente los cielos están de bronce y de hierro en la situación financiera o en lo que sea que esté pasando, sino que también están cerrados a la oración, la Biblia tiene mucho que decirnos porque lo que yo diga es una opinión pero lo que Dios dice es una verdad, así que vamos a dejar a ver que nos dice la Biblia sobre este tema, cuando hay adversidad en nuestra vida, cuando los cielos están muchas veces, sentimos que están cerrados sobre nuestra vida y pueden estar cerrados, la Biblia habla de muchas veces que los cielos están cerrados sobre una familia, sobre una persona o sobre un país, la Biblia es clara en ello y si puede estar pasando, pero los cielos pueden estar cerrados financieramente sobre un país, los cielos pueden estar cerrados financieramente sobre una familia, pueden estar cerrados sobre muchos aspectos de nuestra vida, pero la pregunta es, ¿los cielos están cerrados a las oraciones de los santos? Vamos a ver que nos dice la Biblia porque a veces tenemos la percepción de que los cielos están cerrados a nuestras oraciones, porque sentimos que estamos atravesando por una sequía económica o por una sequía espiritual o por una sequía familiar y sentimos que también lo hay en el cielo, no, el cielo no se seca, en el cielo no hay escasez, en el cielo hay abundancia, ¿lo puede creer? Bien, vámonos a segunda de crónica, vamos a dejar que la Biblia nos hable, que la Biblia nos enseñe, segunda de crónica capítulo 6, yo quiero hablar sobre este tema acá en este capítulo de segunda de crónica porque es cuando Salomón dedica al templo, quiero decirle que cuando se dedicó a este gran templo que todavía hoy queda algunas de sus ruinas allá en Israel, es el centro de veneración de los judíos allí y de Israel, cuando se creó este gran templo, primer templo grande que se crea para reunir al pueblo de Israel, Dios no lo vio como una casa de predicación, ¿está oyendo iglesia? Dios no descendió su gloria sobre ella para que se convirtiese en una casa de predicación, aunque ahí se hablaba y se predicaba y se exhortaba al pueblo, tampoco lo creó o lo quiso Dios para que fuera una casa de sacrificio, aunque se hacían sacrificios, tampoco Dios descendió allí para que fuese una casa de reunión social, aunque la gente compartía, hablaba y socializaba, Dios lo creó, ¿sabe para qué iglesia? o Dios descendió sobre él para que fuese casa de qué? de oración, mi Señor Jesús ratificó esto cuando dijo, escrito está mi casa, casa de oración será llamada para todas las naciones, cuando sacó a los cambistas, cuando sacó a los comerciantes, le llamó Jesús casa de qué? de oración, así lo llamó Dios, así lo vio Dios, fue casa de oración, esto es el objetivo principal para lo cual el templo fue inaugurado, para lo cual el templo fue creado y para lo cual Dios descendió sobre él y por eso quiero que nos vayamos al capítulo 6 de crónica que es cuando Salomón inaugura este templo, Salomón lo construye con mucho esfuerzo, años de trabajo, gran inversión económica, cuando se termina de hacer eso, él hace una inauguración muy espiritual, en esa inauguración está en el capítulo 6 de segunda de crónica, Salomón le hace a Dios una oración de dedicación de este templo, esta es una oración bien importante, la leemos a veces muy rápidamente y la leemos desde un punto de vista histórico y no espiritual y tenemos que verla desde un punto espiritual, porque Salomón en esas, en esa petición, en esa oración le hizo a Dios siete peticiones cuando inauguró este templo y quiero decirle que Dios le da respuesta a Salomón sobre esas siete, luego que él pide a Dios siete peticiones, Dios luego le responde sobre esas peticiones, y ahora vamos a leer que nos quiere decir la Biblia, porque Salomón habló cuando lo inauguró, le hizo peticiones a Dios sobre la adversidad, sobre cuando el pueblo de Israel estuviera en problemas, en crisis, en dificultades, Salomón no habló de un templo donde la gente fuera a orar y a tertuliar solamente, Salomón habló de un templo que la gente fuera a orar cuando estuviera siempre en adversidad y en problemas, y Salomón le hace siete peticiones a Dios con respecto a esto, la primera petición que hace Salomón está en el capítulo 6 de Segunda de Crónica, verso 19, comienza Salomón a inaugurar el templo, comienza a hacer una oración a Dios, y esta es la oración y las siete peticiones, la primera petición está en el verso 19 y verso 20, por favor acompáñeme y lea conmigo, dice así, mas tú mirarás a la oración de tu siervo, y a su luego, oh Jehová Dios mío, para oír el clamor y la oración con que tu siervo ora delante de ti, le está pidiendo a Dios que escuche la oración de Él, pero en el 20 dice, que tus ojos estén abiertos sobre esta casa de día y de noche, sobre el cual dijiste, mi nombre estaré allí, que oigas la oración con que tu siervo ora en este lugar, y en el verso 21 dice, así mismo que oigas el ruego de tu siervo y el de tu pueblo Israel, Salomón le está diciendo, Señor quiero que me oigas a mí, y quiero que oigas la oración de todo Israel cada vez que alguien venga acá, que tú tengas tus ojos abiertos y tus oídos atentos a la oración que tu siervo está haciendo y que haga todo el pueblo de Israel, está oyendo, o sea, Salomón no le estaba pidiendo solamente a Dios que oyera su oración, Salomón le está pidiendo a Dios que oiga la oración de todo el pueblo, amén, así que la primera petición que Salomón le hace a Dios es que sus ojos estén abiertos y sus oídos atentos a la oración que haga el pueblo de Israel en ese lugar primera petición del 19 al 21 la leímos, le ruego a Dios sobre este tema que estén sus ojos y sus oídos atentos luego hace otra segunda petición y están en el verso 22 y verso 23 y cuál es esa petición, ser librado del fracaso Salomón le dice así, si alguno pecare contra su prójimo ah no, la segunda petición es justicia del adversario le dice, si alguno pecare contra su prójimo y le exigiere juramento y viniera a jurar ante tu altar en esta casa, tú oirás desde los cielos y actuarás y juzgarás a tu siervo, dándole a pagar limpio haciendo decaer su proceder sobre su cabeza y justificando al justo al darle conforme a su justicia Salomón lo que le está pidiendo a Dios es que si alguien tiene algún problema y viene a la casa de oración y se presenta a su causa a Dios Dios le haga justicia ¿está oyendo? tú tienes un lugar escucha, para orar al cielo y tienes la capacidad de pedirle al cielo que te haga justicia de tu adversario ¿te acuerdas de la predicación del domingo cuando Dios le promete a Israel tu pleito yo lo defenderé? tu pleito yo lo defenderé? oye, que poderoso es eso porque nosotros a veces queremos tomar nuestra propia justicia en las manos queremos venganza, queremos retaliación en vez de poner nuestros problemas a Dios en vez de encomendarnos a Dios en vez de poner nuestras causas a aquel que tiene el poder de hacer justicia Salomón dice aquel que traiga su problema en el templo su dificultad acá y ore a ti Señor tú le vas a hacer justicia tú tienes que decidir iglesia muchas veces ¿qué vas a hacer en medio de las injusticias que pasan? si se las llevas al cielo o te pones de pico y pala a perder el tiempo en algo que no podrás resolver yo prefiero traerse al cielo si veo que no puedo se las traigo al cielo el cielo si puede amén iglesia ok Salomón le pide Señor que tu casa cuando alguien haga una petición de justicia sobre su adversario tú lo oigas yo quiero decirte que hay un trono de justicia y que hay un juez verdadero que si hace justicia Salomón le pide una tercera petición verso 24 y 25 ser librado del fracaso mire lo que dice si tu pueblo Israel fuera derrotado delante del enemigo por haber prevaricado contra ti si se convirtiera y confesara tu nombre y rogara delante de ti en esta casa tú oirás desde los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel y le harás volver a la tierra que diste a ellos y a sus padres Salomón le está pidiendo a Dios Señor si fracasamos en la guerra si alguien fracasa en un negocio si alguien fracasa en algo si te sientes fracasado en el matrimonio si te sientes fracasado como padre si te sientes fracasado como empresario ven y presenta tu causa al cielo Salomón le habla a Dios y le dice le está tratando de cubrir todos los aspectos de las necesidades del pueblo de Israel que presentaban delante de Dios y le dice Señor esta casa que es casa de oración si alguien tiene un problema con su con alguien si alguien tiene un adversario si alguien tiene una injusticia hazle justicia padre si la presenta en tu casa Señor si alguien fracasa en algo traiga su fracaso a ti Señor que lo presente delante de ti tú oirás Señor mire esta petición tan poderosa y Salomón aclara Señor si es porque prevaricaron si el fracaso vino porque pecó si el fracaso vino porque hizo un negocio y no consultó a Dios o no consultó con la esposa y la esposa le dice yo te lo dije ¿a dónde le ha pasado eso? a mí me ha pasado bueno la esposa también Dios la usa para hablarnos muchísimo cuando son mujeres de Dios o la usa el diablo o la usa Dios eso lo decide cada mujer si porque la Biblia dice que la necia con su propia mano destruye su hogar y con su boca más todavía así que es cada mujer decide decide así que Salomón está diciéndole a Dios Señor que el que presente a ti su fracaso así sea Señor por causa de que no oyó tu voz por causa de que le vino eso por pecado porque está mal tú lo oiga usted está oyendo eso iglesia usted está oyendo la clase de petición que le está haciendo Salomón a Dios o sea que si le vino el fracaso por causa de pecado si le vino el fracaso por causa de no oírlo por causa de que prevaricó por causa de que peco se equivocó hizo mal se alejó de Dios llevó palo vuelve a la iglesia y dice Señor me equivoqué entendí que no puedo separar de ti nada puedo hacer Señor me arruiné Señor y viene a la casa de Dios tú lo oyes Señor tú lo vas a oír Padre está oyendo iglesia esto le da duro a los religiosos que como le encanta condenar maltratar eso es por esto por esto eso te pasó por esto si te pasó por esto pero hay un Dios que te recibe con eso Salomón le dice Señor tú lo vas a oír Señor tú lo vas a perdonar aquí simplemente es el corazón de Salomón derramado en oración al cielo vamos a ver más adelante que le responde el cielo si el cielo responde como los religiosos no ese es un pecador ese no lo oigo quien lo mandó a no escuchar la voz de la mujer quien lo mandó a no buscarme a mí antes de hacer ese negocio quien lo mandó a apartarse de Dios que lleve su palo porque así hablan los religiosos pero veremos cuál es la respuesta de Dios bien esa es la tercera petición de Salomón Salomón sigue y está aprovechando que como que la gloria estaba bajita Salomón la sentía Salomón podía sentir que en esa inauguración había una presencia gloriosa de Dios Salomón dijo yo voy a aprovechar esta presencia y yo me voy a presentar delante de Dios a favor del pueblo esto es un intercesor y está pidiendo no para él usted ve una petición de Salomón para él está pidiendo para el pueblo oh gloria a Dios que bello es tener líderes que se preocupen por el pueblo que bello es tener gente que siempre están preocupados por el pueblo que poderoso es un pastor que se preocupe por la gente verso 26 y 27 Salomón hace otra petición una cuarta petición vamos a leerla si los cielos se cerraren oyendo iglesia parece que estuviera describiendo nuestro país si los cielos se cerraren y no hubiera lluvias acuérdense que en ese tiempo la economía era agrícola y si no había lluvia había mala economía así que nosotros no vivimos en una economía totalmente agrícola así que como era agrícola hablaban de la lluvia nosotros podemos hablar hoy en día en nuestro tiempo contemporáneo en una situación financiera dura crisis económica como la que vivimos bueno los cielos están cerrados por haber pecado contra ti ¿está oyendo iglesia? por haber pecado contra ti porque el pecado cierra los cielos sobre una nación sobre una familia sobre una iglesia sobre un individuo si oraran confiesan tu nombre y se volvieran de su pecado cuando tú los aflijas porque en la aflicción es el momento donde la gente recapacita y se vuelve a Dios por eso sigo diciendo que Venezuela está en el mejor momento para volverse a Dios por eso sigo diciendo que para este tiempo Dios tiene un pueblo por eso sigo diciendo que para este tiempo Dios nos llamó y nos escogió que este es el mejor tiempo para que un país se vuelva a Dios los cielos se cierran la gente se sensibiliza a través del sufrimiento a que la única solución es Dios Jesús es la solución así que la gente se vuelve a Dios y oran mira lo que sigue diciendo entonces escucha tú en los cielos y perdona el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel si si enséñales el buen camino por el que deben andar y dales lluvias sobre tu tierra la cual has dado a tu pueblo por heredar Salomón le está diciendo los cielos están cerrados sobre un país los cielos están cerrados sobre una familia porque pecó porque se equivocó porque se alejó de Dios no importa la causa siempre es porque algo hicimos mal se cerraron los cielos pero Salomón dice Señor si vienen y oran perdónalos y abre los cielos de nuevo o sea la la cuarta petición de Salomón es que si los cielos están cerrados financieramente se abran ahora tenemos unos cielos cerrados financieramente sobre el país y Salomón hace una petición Señor si mi pueblo te busca si el pueblo se humilla si el pueblo se arrepiente si dejan estos caminos si te buscan y oran a ti abre los cielos otra vez económicamente sobre el país y bendícelo Señor veremos que respuesta le da Dios sobre una petición así porque ahora pareciera que nosotros estamos en este momento igual los cielos están cerrados económicamente sobre nuestro país y pareciera que cuando los cielos se cierran económicamente sobre el país parece que también se cerraran sobre las oraciones pero no es así porque aún Salomón le está pidiendo a Dios Señor quiero que tú en medio de este templo sea un templo con los cielos abiertos a la oración aún cuando los cielos están cerrados económicamente y en otras áreas pero que nunca estén cerrados a la oración de tu pueblo tú puedes tener los cielos cerrados sobre el país en muchos aspectos pero lo que nunca tendrá cerrados los cielos es sobre la oración ¿está oyendo iglesia? jamás Salomón le está diciendo a Dios Señor abre los cielos a la oración y una vez Señor que oiga a tu pueblo ábrelo financieramente quinta petición verso 28 y verso 30 es que sigue es que sigue describiendo a Venezuela es asombroso cualquier parecido con la realidad es pura casualidad mire el 28 ¿qué dice? ¿qué dice? cuando en la tierra haya qué ¿qué le puedo decir? cuando en la tierra haya hambre cuando haya peste no haya salud no haya medicina haya cualquier plaga en el ámbito de la salud esos tizón son son eran plagas en la salud del pueblo que caían o cuando sus enemigos los asedien en la tierra de sus ciudades cualquiera que sea la plaga o la enfermedad si hay hambre si hay enfermedad Salomón le pide ser librado mire lo que sigue diciendo el verso 29 toda oración y todo juego que se hiciere cualquier hombre amado hermano cualquier hombre el que carga la vida bajo el brazo para todos si y el que no la carga también el que viene a la iglesia si y el que no viene también pero si viene a orar también Dios lo recibe o sea aquí no hay exclusiones aquí no hay sectarismo Salomón le está diciendo cualquiera señor cualquiera cualquier hombre o todo tu pueblo Israel cualquiera que conociera su problema su llaga su dolor si extendiese sus manos hacia esta casa si viniera a orar tú oirás desde los cielos desde el lugar de tu morada y perdonarás y darás a cada uno conforme a sus caminos habiendo conocido el corazón de cada uno o sea esta quinta petición que le hace Salomón es ser librado del hambre y la enfermedad sexta petición verso 32 y 33 mire lo que dice y también al extranjero ves que Salomón no se le escapó nadie saben quien representa al extranjero para nosotros para Israel eran los que no eran de la nación judía para nuestro tiempo cual es el extranjero el que no no es cristiano el que no viene a la iglesia que no es cristiano Salomón aún pide para ellos y dice Señor cualquier extranjero cualquiera que no fuere de tu pueblo que hubiere venido de lejanas tierras a causa de tu gran nombre y de tu mano poderosa y de tu brazo extendido si viniese y orara en este lugar si orare oyendo iglesia si un católico viene a orar ese mismo es y si es del otro también y si es de los rojos y si es de los azules también tú oirás desde los cielos desde el lugar de tu morada y harás conforme a todas las cosas por las cuales hubiere clamado a ti el extranjero y esta fue la oración que hizo Salomón al extranjero Señor el que no es de tu pueblo si viniera y orara tú le darás conforme la petición de su corazón esto rompe con la esta teología religiosa de que Dios solo oye a unos así que esta petición es que le hace Salomón es que el extranjero sea escuchado y la última petición está en el verso 36 que es la séptima petición siete peticiones dice si pecaren contra ti pues no hay hombre que no peque y te enojares contra ellos y los entregares delante de sus enemigos si te enojares contra ellos y les entregares delante de sus enemigos para que los tomasen y los llevasen cautivos a tierra del enemigo si ellos allí en el lugar donde están llevando palo volviesen en sí en la tierra donde fueran llevados cautivos si se convirtieren y oraren a ti en la tierra de su cautividad y dijeran pecamos Señor reconocemos que nos hemos equivocado si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma en el lugar donde estén donde los hubieses llevado si oraren hacia este lugar si oraren y te buscaren tú oirás desde los cielos desde el lugar de tu morada su oración y luego y ampararás su causa y perdonarás a tu pueblo que pecó contra ti que poderosa promesa o petición le hace Salomón a Dios Salomón estaba tratando de esas peticiones que estaba haciendo al cielo se convirtiesen en promesas de Dios en pacto de Dios con él usted está entendiendo Salomón estaba tratando de que Dios hiciera un pacto con él un compromiso de decirle por cada cosa que pediste yo lo voy a hacer porque si Dios le decía eso ya no era una sugerencia era o una oración era una promesa Salomón sabía que Dios no miente Salomón sabía que si Dios le decía así lo voy a hacer eso quedaría establecido desde ahora y hasta el fin está oyendo hasta ahora hemos leído solo oraciones siete peticiones siete peticiones que se pueden convertir en siete poderosas promesas de Dios para un país para que ore en medio de la adversidad está oyendo iglesia aquí está la respuesta de Dios dice la Biblia que en el capítulo siete verso uno cuando Salomón acabó de orar descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto las víctimas y la gloria de Jehová llenó la casa y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios una semejante gloria las hemos sentido muchas veces en este púlpito en esta iglesia usted si ha venido a esta iglesia tiene que haber tenido una experiencia si Salomón la tuvo esos momentos donde la gloria cae donde el poder de Dios te inunda eso sucedió cuando Salomón acabó de orar pero sigue diciendo el verso once terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado y apareció Jehová a Salomón de noche no fue un sueño se le apareció Dios y le dijo yo he oído tu oración ¿cuál oración? la que leímos las siete peticiones que hizo Dios le dice yo la he oído y he elegido para mí este lugar si yo cerrase los cielos para que no haya lluvia ¿está oyendo iglesia? si mandare a la langosta que consuma la tierra la langosta eran plagas y todo tipo de plagas que caen en un país y si enviare pestilencia a mi pueblo cielos cerrados enfermedades falta de medicina problemas económicos Dios le está hablando sobre todo lo que Salomón pidió tú me pediste sobre cielos cerrados bueno te lo voy a aclarar si los cielos estuvieran cerrados si hubieran enfermedades si hubieran plagas si hubiera pestilencia verso 14 si se humillare mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre si oraran y buscaren mi rostro y se vuelven de sus malos caminos entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra oh que poderoso Dios le está diciendo aunque los cielos estén cerrados económicamente aunque los cielos estén cerrados en muchos aspectos sobre un país si el pueblo ora mis oídos estarán abiertos a la oración que haga la iglesia no importa la condición en que se encuentren no importa el pecado en que estén si vienen y se convierten si vienen y oran si vienen y se humillan gloria a Dios en medio de la adversidad si oran los cielos pueden estar cerrados sobre tu matrimonio los cielos pueden estar cerrados sobre tu familia los cielos pueden estar cerrados sobre tu país pero no están cerrados nunca jamás lo estarán sobre tu oración y la oración tiene la capacidad de abrir los cielos económicamente de abrir los cielos sobre tu familia de abrir los cielos sobre tu esposa sobre tus hijos de abrir los cielos sobre tu área que sea la enfermedad lo que sea así como llegó se puede ir porque la oración no puede cambiar todo pero tenemos la percepción de que si se cerraron los cielos sobre un país económicamente si se cerraron económicamente sobre mi vida o en alguna otra área también se cerró los ojos de Dios y los oídos de Él para oír mi oración es una percepción absolutamente equivocada iglesia en la adversidad Dios le está diciendo a Salomón he oído tu oración Salomón sobre las siete peticiones que me hiciste yo me comprometo Salomón a que si los cielos están cerrados sobre un país porque se han olvidado de mí si están cerrados si hay enfermedad si están cerrados y hay mala economía si se humillan si me buscan yo los voy a oír y yo voy a sanar su tierra le dice Dios a Salomón si se humillan en mi pueblo los que son míos yo voy a sanar su tierra sabe unos pocos pueden lograr la bendición de miles por eso gloria a Dios vamos en los próximos días a organizar un movimiento poderoso de oración sobre la iglesia porque porque yo creo gloria a Dios en un Dios que oye oraciones en medio de la adversidad yo creo en un Dios que aún con los cielos cerrados sobre un país tiene oídos atentos gloria a Dios a la oración de su pueblo Dios se comprometió con Salomón Dios hizo pacto con él Dios no miente Dios le dice yo voy a perdonar sus pecados y no solamente los voy a oír no solamente voy a perdonar sus pecados yo voy a sanar la tierra de toda enfermedad si la enfermedad es la langosta la voy a sanar si la enfermedad es económica la voy a sanar si la enfermedad es de valores la voy a sanar sea cual sea la enfermedad que tenga nuestro país Dios se ha comprometido que cuando hay una iglesia que ora Dios la va a sanar esto no se resuelve cielos cerrados no se resuelven con planes económicos cielos cerrados no se resuelven con petróleo en la tierra ¿sabes qué iglesia? somos el país más rico tenemos más las reservas petroleras más grandes del mundo tenemos el oro a montones tenemos diamantes tenemos recursos económicos inmensos naturales tenemos agua tenemos diferentes climas tenemos grandes extensiones de terreno para sembrar pero cuando los cielos se cierran no importa la riqueza que tenga un país el país se viene a la ruina pero igualmente cuando el pueblo clama cuando el pueblo se humilla los cielos se abren sobre un país y cuando los cielos se abren sobre un país la riqueza fluye gloria a Dios la riqueza fluye la bendición fluye oh y hay alegría en la casa del justo iglesia los cielos cerrados sobre un país no se resuelven con planos económicos solamente los cielos cerrados sobre un país se resuelven con oración cuidado iglesia que pongamos gloria a Dios nuestra mirada en la solución cuando la solución la tenemos aquí al frente queremos los días de gloria hagamos el verso 14 si se humillara mi pueblo y pongamos nuestros corazones allí oramos para que Dios haga para que Dios cambie para que Dios abra cielos oh gloria a Dios Dios le dice en el verso 15 ahora estarán abiertos mis oídos y atentos o abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar porque ahora he elegido y santificado esta casa para que tenga ella mi nombre para siempre y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre Dios no miente iglesia si Dios ha dicho que va a oír la oración de su pueblo en medio de su adversidad si Dios ha dicho que va a oír aún la oración de alguien que habiéndose dado la espalda a Dios y habiendo pecado viene y dice Señor hice mal porque los religiosos están como el fariseo que Jesús contó la historia del fariseo y el publicano que Jesús contó que descendieron juntos a orar y estaba el fariseo y veía el publicano que se daba golpe porque se va a golpe porque le fue bien si le va bien no viene a orar el publicano el publicano le había ido mal yo creo que ese publicano había que poner no publicano sino venezolano yo cuando lo leo yo no yo leo es que ya no sé venezolano el fariseo y el venezolano el venezolano llevó palo y todo le fue mal y llegó se propicio para conmigo soy pecador y señor reconozco y puse inventado él lleva más palos que una gata ladrona señor y ahí está religioso señor gracias que no soy como él doy diezmo de todo lo que gano ayuno dos veces a la semana soy santo no soy como él gracias que no soy como esa plaga estoy bendecido económicamente no me va mal estoy prosperado doy diezmo este ni diezmo da porque no tiene para nada ¿sabe lo que dice Jesús? el publicano descendió a su casa justificado y el otro no Dios lo justificó ¿por qué? dice Jesús eso porque Dios juró y se comprometió con Salomón que cualquiera cualquiera que conociera su dolor su problema y viniese y llorase y se convirtiese Dios lo oiría desde los cielos ahí Jesús estaba confirmando el pacto que hizo con Salomón yo quiero decirle esto no es viejo testamento esto es gloria a Dios política del cielo esto es el corazón de Dios para el hombre esto es su amor para con nosotros iglesia vienen días de gloria pero vamos a activar la oración vamos a orar en medio de la adversidad Dios se comprometió a oír escúcheme bien organice oraciones con sus vecinos pastor con los vecinos Dios dice que va a oír el extranjero ustedes vieron la foto del evangelio cambia cuando sacaron la bandera y oraban todos en la playa todo el mundo tocando la bandera ¿sabe qué? Dios se comprometió a oír esas oraciones pastor pero ahí tiene que estar un pastor orando ahí tiene que estar no sé quién la iglesia que es la que sabe orar no Dios se comprometió a oír al extranjero cualquiera y Dios le dijo a Salomón yo te he oído yo he oído tu oración cualquiera gloria a Dios y el pueblo venezolano junto a la iglesia está empezando a orar vamos a invitar a nuestros vecinos vamos a hacer reuniones de oración en los edificios en los condominios vamos a sacar la bandera y vamos a decirle a todos vamos a orar aquí por el país todos agarren la bandera vamos vamos oremos por el país ore por su comunidad ore por el pastor y vamos gloria a Dios porque el cielo se va a mover dice la palabra que Dios se ha comprometido a sanar nuestra tierra vienen días de gloria iglesia yo creo que la oración va a hacer que el diablo no pueda impedir lo que Dios va a hacer en los próximos días esta iglesia se va a organizar esta iglesia va a orar como nunca ha orado esta iglesia va a seguir predicando esta iglesia seguirá dando y esta iglesia verá los días de gloria que Dios ha prometido un día nos pararemos acá y diremos esto funciona esto de que si mi pueblo se humillare hablando de todo el pueblo sobre todo un país iglesia lo vamos a decir como país usted verá vamos a poder decir a nosotros no funcionó iremos a decírselo a Colombia iremos a decírselo a Haití iremos a decírselo a Brasil nosotros nos humillamos en medio de nuestro dolor nosotros nos humillamos al cielo y el cielo respondió así que iglesia preparémonos para orar si usted deja de orar en estos momentos oh gloria a Dios no se los recomiendo ore para que vea los días de gloria ore para que Dios lo bendiga ore para que los cielos se le abran sobre su vida cuantos quieren cielos abiertos yo quiero decirte algo cuando Dios abre los cielos sobre tu vida no importa situación económica no importa país no importa economía no importa problemas cuando Dios los abre sobre tu vida cuando Dios abre los cielos sobre un matrimonio sobre una familia sobre un país nadie lo puede cerrar al que Dios levanta nadie lo puede derribar la puerta que Dios abre nada ni nadie la puede cerrar al que Dios bendice nadie lo puede maldecir así que iglesia prepárate porque vamos a hacer en los próximos días un movimiento de oración cuando nunca antes ha tenido esta iglesia y vamos a involucrar no solamente a los cristianos vamos a involucrar a los que no lo son no importa su religión venga y ore venga y ore clame a Dios sin más nada venga, venga órese pero yo no sé ore como yo véngase ahí repita como yo pero póngalos a orar como pusieron estos jóvenes valientes del evangelio cambia a orar en todas las playas de nuestra ciudad en todos los ríos con la bandera nacional y se unían miles y cientos de gente orando por el país ¿saben por qué estaban orando? porque conocieron su dolor porque conocieron su llaga porque saben que separados de Dios no hay nada que podamos hacer porque ya perdieron la esperanza de sistema de hombre y la están poniendo en el cielo la tierra está lista la tierra clama por la manifestación de los hijos de Dios la tierra está lista la mies es mucha y está lista para ser cosechada iglesia viene en día de gloria Venezuela está lista para el avivamiento Venezuela está lista para los días de gloria Venezuela está lista para lo que va a ser Dios en los próximos tiempos iglesia alégrate gózate porque nada ni nadie lo va a poder impedir este movimiento de oración que vamos a comenzar estos movimientos en las casas de oración estos movimientos en nuestros barrios estos movimientos en las plazas donde nos reunamos van a hacer que el país gloria a Dios adelante gloria a Dios si adelante a lo que Dios quiere quiere y ha dicho Dios cuando vea esto va a decir apresura mi palabra le va a decir al Espíritu Santo apresura mi palabra apresura sobre esta iglesia apresura sobre este pueblo yo estoy esperanzado mis esperanzas están puestas en este verso si se humillare mi pueblo mis esperanzas están puestas en que Dios se comprometió a oír la oración mis esperanzas están puestas en que Dios dijo que oiría aún al extranjero hoy estoy emocionado iglesia estoy emocionado porque Dios se ha comprometido a oír la voz de todo venezolano el pecador el pecador si se repiente y ora Dios lo va a oír todo el que venga con un corazón constrito y humillado Dios lo va a oír todo el que venga convertido Dios lo va a oír oh gloria a Dios Padre en el nombre de Jesús ayúdanos envía tu santo espíritu Señor trae convicción sobre la iglesia sopla espíritu santo espíritu de oración y de súplica en esta iglesia Padre el desánimo en la oración se vaya el desánimo de orar se va de tu vida el engaño que te dice que Dios cerró los cielos a tu oración se va en el nombre de Jesús nunca nunca Dios ha cerrado los cielos a la oración de nadie jamás Dios está deseoso de un movimiento de oración en tu vida Dios está deseoso de una revolución de oración en esta iglesia Dios está reclamando hoy que la iglesia tiene que levantarse a orar para Dios ejecutar lo que ha dicho todo está dado iglesia activemos la palabra con la oración activemos la palabra profética con la oración en esta iglesia con la oración de oración